¡Qué impresionante, tío! ¡No paren de venir los peños, tío! ¡Le he hecho la envolvente, hermano! ¡What the fuck! ¡Sigue envolvente! ¡A uno de vida! ¡Este pepito tiene que estar haciéndose así el pañal! ¡Y el pañal soy yo, porque se está cagando en nosotros, seguro! ¿Otro? ¿En serio, tío? ¿En serio otro más? Está en la casa, creo, ¿no? ¡Ostras, Pedrín, tío! ¡Ostras, Pedrín, que viene otro más! ¡Ya tengo muchos materiales, tío! ¡Estoy muerto, tío! ¡Socorro! ¡No te lo creo, tío! ¡Ostras, Pedrín, tío! ¡Joder, es que qué Arliss, tío! ¡Es que no hay manera, loco! ¡Qué buena, tío! ¡Qué Arliss que estamos teniendo, tío! O sea, no nos dejan en paz, hermano. ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Si salimos de un fight de estos, eh! ¡Es que es increíble, loco, eh! Pero bueno, ¿qué está pasando aquí, Tito Reku? De nuevo en cabina, chicos. ¡Movío de Fortnite! Ni va a ser un vídeo de... ¿Lalacrof? O no. ¡Este Fortnite! Llevo sin jugar exactamente desde el viernes. Estamos a martes. ¡No hay Dios que gane una sola partida de Navidad! ¡Madre mía, tío! ¿Te vas cuatro días, tres días de Fortnite? ¿Y qué pasa con esta gente? Yo huele a desodorante, pero de los que me salen... Seguro que huelen a choto, tío. ¿Pero qué pasa? ¡Salir de casa, hermanito! ¿Qué está pasando? ¡Madre mía, cómo viene! Y según vuelvo, veo espada láser. No sé cómo lo verás tú, pero... ¡Mira, mira! ¡Mira este clipazo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué acaba de pasar aquí, hermanito! ¡Ah, pues va esto, ¿no? Te defiendes con el sable, ¿vale? De putis, te defiendes con ti. ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! ¡Ah, vale! Eso todo, ¿no? Vale, tengo que derle, ¿eh? Tengo que derle, ¿tú? ¿Tú qué? Tenga nervioso que estamos empezando, tío. Que llevo siento que rejugo muchos días. Bueno, sí, cubre todas las balas, pero el bazooka... ¡Te lo jales hasta dentro! ¡Oh, no se ha enterado que le entra por la banda, tío! ¡No se ha enterado que le entra por la banda, hermanito! ¡No se ha enterado que no lo has podido ver, hermanito! ¡No lo has podido ver, tío! ¡Se la he o... ¡Este bolón! Eso, tío, lo estaba pidiendo, tío. Te juro que mi mente estaba... ¡Por favor, que me suelte una escopeta! ¡Por favor, que me suelte una escopeta! ¡Va! No tiene mucho sentido hasta que ¡pum! ¡Le metes el escopeta! ¡Te lo llevo, el tiburón! ¡Te lo llevo, el tiburón! ¡Madre mía la que se ha llevado tu primo, el langostino! ...verde, demuestro otro verde. Escopeta no va a haber por ningún lado, ¿no, hermanito? Escopeta no tiene pinta de que haya por ningún lado. ¿Cómo? ¡Hola, bebé! ¿Qué tal? ¡Qué maravilla, amigo mío! Lo que me suelto es por equipo de banda. ¿Todo azulibri? ¡Vera, chica! ¡Vera, chiquito! ¡Pero qué maravilla, maravilla! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Que vienen! ¡No! ¡No me mates, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué bonita, macho! ¡Qué bonita! ¡Si es que te pillo de una y no vas a querer dos! ¡Vale, estamos! ¡Aquí dale con la! ¡Aquí dale con él! ¡Aquí dale! ¡Oh, che! ¡Oh! ¡No se me ha caído de nuevo! ¡A ver si este tío no me ha matado! ¡Ah! ¡Pero si te estoy dando, tío! ¡No puede ser! ¡Hola! ¡Hola! ¡Holi! ¡Pero si te estoy dando, muñeco! ¡Vaya!